El mejor botus capilar natural casero para el cabello, lo restaura y le da mucho brillo. Si ya has probado de todo y nada que tu cabello coge brillo y se hidrata, tienes que hacer esto hoy mismo para que tu cabello de opaco pase brillante e hidratado con este botus totalmente natural y desde tu casa, sin gastar un centavo. Si amas estos remedios naturales, escribe pelo brillante para seguir haciendo más remedios como este. Empecemos urgentemente. Estaremos usando 3 cucharadas de mayonesa, esa que usamos para hacer nuestras ensaladas. Si no lo sabías, la mayonesa es excelente para nutrir el cabello maltratado y opaco, además de brindar mucha suavidad y desenreda magníficamente el pelo. La mayonesa también va a combatir ese frizz que no te deja en paz y que a los 5 minutos pareciera que ni te peinaras. Rápidamente, el otro ingrediente es la gelatina sin sabor. Usaremos un sobre. Si tienes mucho cabello y sientes que no es suficiente, puedes usar dos sobres. Vas a poner a calentar un poquito de agua. Esta agua la usaremos para diluir nuestra gelatina, ya que si lo hacemos con agua fría, va a ser más difícil diluirla. Apenas el agua esté tibia, vamos a disolver el sobre de la gelatina hasta que no nos quede nada de grumos. Es solo un poquito de agua para que no nos quede ni muy aguada ni muy pura. Nuestra gelatina la vamos a juntar junto con la mayonesa y empezamos a revolver. La gelatina va a ser la función de un colágeno natural para nuestro cabello, para darle vida, crecimiento, movimiento y mucho brillo. Rápidamente le pones aceite de coco, una cucharada. También le vas a colocar cinco cápsulas de vitamina E. También estarás colocando una cucharada de aceite de oliva. También le estaremos agregando una cucharada de vinagre de manzanas. Vamos a ponerle dos cucharadas de azúcar. Y también le estarás colocando dos cucharadas de a tu condicionador. Y recuerda revolver muy bien. Vas a colocar esto en todo tu cabello, desde la raíz hasta las puntas. Y si tú quieres, puedes humedecer el cabello antes. Pero a mí me gusta aplicarlo con el cabello seco para saber dónde me coloco y dónde no. Ahora, te agradecería si colocas tu nombre y me escribes tu país. Este saludo va para Gilma Emperatriz Mariño, desde Bogotá, Colombia. Para Flor León, desde El Oro, Ecuador. Y para Francisco Bustamante, desde Pachuca, de Soto, México. Lo más importante es que tu cabello quede totalmente empapado y te vas a dar un leve masaje. Vas a quedar sorprendida con estos resultados espectaculares que te va a dar este botox capilar en tu cabeza. Cuando termines, te colocas una bolsa plástica o un gorro de baño en tu cabello. Y duras con esto puesto dos horas. Vas a lavar tu cabello con tu shampoo y tu acondicionador para sacarte ese botox capilar natural. Y te lo sacas con mucha agua. Estos son los resultados. Un cabello desenredado, sin frizz, suave y brillante. Lo puedes hacer una vez al mes para que tu cabello siempre esté muy hidratado y no pierda brillo. Déjame el emoji de sorprendido si te gustó este remedio natural. Dios me los guarde sus entradas y salidas siempre.